Música Como es una costumbre, gracias a nuestros amigos de Milanes Dental Studios y también como es una costumbre, saludos a nuestro buen amigo Socrates Amanduros Villalba allá y muy pegadito haciéndole marcación personal a la campeona mundial de Amilés Mercado Saludos mi querido Socrates, ¿cómo andamos? Saludos. ¿Qué tal Carlos? Tony, Ano, a gusto saludarnos. Aquí estamos afuera, miren, del Jackie Nava Gym donde hace unos minutos acabó su preparación técnica la campeona mundial supergallo CMB Yamilés Mercado que el próximo 29 de agosto disputa su segundo campeonato mundial en distinta división va por el pluma CMB y OMB contra Amanda Serrano, la puertorriqueña se dio a conocer que Yamilés viene a hacer campamento de preparación aquí en Tijuana y su nueva esquina va a ser el Jackie Navatín aquí, de entrada, aquí tengo a la propia campeona Yamilés Hola, ¿qué tal? Y a su preparador Y a su preparador físico Raúl Robles Saludos al buen Raúl que es un personal de Tijuana Saludos mi querido Raúl, ¿cómo estás campeona? Saludos Carlos, un placer como siempre saludarte Yamilés, lista. Viene un compromiso importantísimo, definitorio de tu carrera Así es, tenemos un compromiso muy importante, es lo que es una de las peleas más importantes de mi carrera y pues estamos muy contentos, emocionados, ahora integrados pues a un nuevo equipo de trabajo y pues todos estamos en la misma sintonía de que queremos ganar, de que queremos ir a destronar a la campeona y que pues conquistar una nueva categoría que son las 126 libras Oye Yamilés, ¿es lo mismo de campeona a campeona o crece el compromiso al saber que estás con alguien tan bueno como tú? Yo creo que ya he enfrentado a diferentes campeonas y me siento feliz de enfrentar a lo mejor Yo siempre he dicho que para ser la mejor tienes que enfrentar a las mejores y ahora pues no es cualquier rival, es una de las peleadoras catalogadas como la mejor libra por libra entonces eso pues nos va a traer todos los reflectores hacia nosotros y estamos contentos por eso Carlos, aquí estamos acompañados por el encargado de la preparación física Raúl Robles y de la preparación técnica Mario Mendoza también este, pues también querían darle la bienvenida a Yamilés ahora como parte del team de aquí nada ¿Qué onda Mario? ¿Cómo estamos? Bien, bien, aquí estamos, mira, trabajando ya con Yamilés ya puestos a echarle las ganas, ¿no? para el enfrentamiento que tiene en puerta Estamos viendo algo de lo que es el trabajo el día de hoy por parte de Yamilés Mario, cada boxeadora, cada peleador, cada guerrero es distinto Te preguntaría, ya la hemos visto, la vimos hace muy poquito tiempo allá en Chihuahua ¿Ustedes cómo la aprecian y qué es lo que hay que trabajar pensando en el duelo contra Serrano? Mira, sabemos de la peligrosidad de Serrano, de su técnica y su fortaleza pero también sabemos de algunas debilidades que tiene y vamos a trabajar en base a eso base a las fallas que tiene Serrano y las virtudes que tiene Yamilés sabemos que es fuerte, aguanta y pega entonces vamos a buscar por ese lado tanto la preparación física como la técnica estamos trabajando ciertos movimientos, cierta técnica para poder llegar más a Serrano ¿Y la parte física, Raúl? Bueno, sin duda alguna, este es el objetivo principal en lo que llegue ella en la mejor condición física de toda su carrera es un compromiso muy importante y tenemos la fe ella es una peleadora muy talentosa tiene la juventud y sobre todo tiene el deseo y el empuje para salir adelante, tenemos un par de días pero el trabajo ha sido muy bueno y vienen cosas mejores en el aspecto físico y con el gran equipo que tenemos aquí con Mario y Miguel Aprovechando, Raúl, el nivel del mar ella viene de la Ciudad de México ¿Cómo altera tu trabajo en la preparación física viniendo de la altura a nivel del mar? No, Cleveland, donde se va de la sede del combate es una ciudad que está a 80 metros a nivel del mar entonces no, realmente no es un factor oye, se puede preparar bien a nivel del mar donde sea y no requerimos de la altura en esta ocasión con el gran equipo con el que cuenta y su gran talento contamos con eso para salir adelante y ganar Ahorita, Yamilene nos va a contar ¿Cómo se ha sentido en estos dos días ya de entrenamiento duro de etapa fuerte de su preparación aquí en Tijuana? Yo creo que principalmente pues no vengo de la altura realmente he entrenado en Hermosillo, Sonora que también es a nivel del mar pero pues me siento contenta relajada que hemos estado trabajando bien me estoy acoplando al equipo sabemos que es unas semanas también de adaptación al nuevo trabajo, al equipo entrenadores, etcétera pero hemos entrado pues de lleno a trabajar bien a acoplarnos a este nuevo entrenamiento a este nuevo equipo yo creo que se va a hacer un excelente manguerra Yamilene, estás tienes a alguien como Jack y Nava con una prolongadísima carrera ¿Cómo te sientes? ¿Ahora la tienes dentro de lo que es este equipo? ¿Cómo ves la situación? Ahora que formas parte de este gran equipo de trabajo Yo creo que siempre es positivo el tener personas con tanta trayectoria con tanta experiencia y con tantos logros lo viví con Juan Francisco el Gallo Estrada con Miguel Berchela a cada uno le aprendes algo positivo y te quedas con cada uno de ellos algo entonces en esta ocasión pues me toca compartir con Jack y aprender de ella aprender de su experiencia de toda su trayectoria y pues aprender siempre a ver los mejores para ser los mejores Pues perfecto tu mensaje para toda la gente en Tijuana que seguramente pues desde el momento yo te digo algo las personas que llegan a Tijuana y beben agua de la presa dicen que se queda en Tijuana o se enamora de Tijuana bienvenida y ojalá y que te vaya muy bien te vamos a seguir haciendo marcación personal hasta el día de la pelea Muchas gracias Mi querido Sócrates muchísimas gracias Muchas gracias mira antes de antes de irnos de cortar este enlace aquí para no quitarle tiempo ni ni concentración para que vean que si estamos en el Jackie Nava Team aquí está la propia Jackie Nava que ella todavía está entrenando ella todavía no termina su rutina entonces no le quise quitar mucho tiempo nada más que nos hables de lo que significa tener el Yamilek en el equipo de Donel Team Jackie Nava no 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 un orgullo un orgullo Yamilek es una peleadora muy fuerte una peleadora una peleadora con mucha dedicación un joven y pues la verdad que tiene muchas muchas ganas de salir adelante así es que bienvenida al gimnasio quiero que podamos ayudarle con mucho gusto y pues a que ya que gane la siguiente pelea porque es una gran pelea que es lo más importante de lo que queremos poder meditar Jackie muchísimas gracias por tu tiempo te dejamos seguir entrenando la comprometemos de que otro día entramos al programa con más tiempo de acuerdo así le hacemos gracias ahí está señores yo os digo pues dos campeones mundiales por una Jackie Yamilek de maravilla mi querido Sócrates como siempre muchísimas gracias ahí estamos estuvo la rutina de hoy muy buena muy exigente a pesar de que lleva dos días aquí en Tijuana ya le están poniendo cargas bien muy duras de trabajo física técnica de habilidad de resistencia de velocidad no quieren descubrir ningún detalle porque Amanda Serrano es muy peligrosa pero se ve de buen ánimo Yamilek se ven muy entusiasmados los nuevos integrantes de su esquina y pues Raúl Robles siempre ha sido siempre ha demostrado que lleva a sus peleadores muy bien preparados toda la experiencia que tiene con diferentes peleadores terribles Morales y a la propia Jackie Nava entonces está muy bien el ambiente del equipo no hubo no hubo esa situación de ay cómo me irá a ir sino que de inmediato se sintió una buena química y eso es bueno para empezar Socrates Amanduras desde el gimnasio Jackie Nava gracias hasta luego